AI 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 Mi demonio, redisco su tola, frename en tu bloque, 30 pa' tu boca Parro moca, nigga con los chotas, no le da tu cuero porque hay una loca Mi demonio, redisco su tola, frename en tu bloque, 30 pa' tu boca Parro moca, nigga con los chotas, no le da tu cuero porque hay una loca Pueblo mío, me quiere matar, si tú quieres hacerlo, nigga, come and try Yo lo dudo que pueda pasar, se me shah, nigga, you are up A este canto tengo que josear, llena la glissis que vamos a tirar Un mazo limpio, pa' poder olvidar, no hable de problemas si no lo va a dar A su madre, si no son de na', no ve de frente, comienza a mamar Y declara la guerra, si la vamos a dar, en tiempos de guerra, estamos de verdad Tomele, brother, los vamos a matar, oye, chacona, los vamos a chancear Frename pa' el bloque, les vamos a tirar El muñeco, no es lo mismo, mamá, huevo, brilando ninguno me llegan Si te pones funny, huevón, de te pines 15, 5 se te pegan Deja de montar de pala, lo tuyo de boca, maldita ramera Está buscando que monta el azul, lo tira en tu corri, pero no pa' de vera Tú quieres una caja en tu casa, al fin y comprueba que pasa Te pusimos una pera, pasamos un rato, to' pencole, vamos a dar casa Son Tecato, Fernanda, Capiamay, tu jefe que el huevo me mama Y to' little nigga, soñé con Matama, y yo cargo por ellos, pero es mi pasaje Mi demonio, ready con sus pipas, sacamos los hierros, pruébalo contigo No me importa, tenemos enemigos, yo no siento nada, como te lo digo Soy un ate, lobo con el chivo, si te pones funny, normal, perdes tiro No movemos en goma, brego, como el guardia, sin huella y tampoco testigo Mi demonio, ready con sus tolas, frenamos en tu bloque, 30 pa' tu boca Parro moca, nigga con los chotas, no le da tu cuero, porque hay una loca Mi demonio, ready con sus tolas, frenamos en tu bloque, 30 pa' tu boca Parro moca, nigga con los chotas, no le da tu cuero, porque hay una loca Parro moca, nigga con los chotas, no le da tu boca, sin huella y tampoco testigo Parro moca, nigga con los chotas, no le da tu boca, sin huella y tampoco testigo